Buenos días mis amores, ya me desperté, son como las... ay donde está... 8 para las 9 y yo ya me estoy preparando un cafecito porque ya, ya hace falta para agarrar energía y ahora si que sin el café no vivo, no despierto y que más y pues nada, vamos a comenzar el día de hoy, hoy es domingo y pues con un buen cafecito y vean mi tatuaje de ayer, ahí está la pulserita que nos puso el hotel, como es una pulsera de pase para entrar y mi tatuaje de jena, mi tatuaje de jena y bueno, ahí está mi rico y delicioso cafecito hola mis amores, aquí estoy afuerita de la habitación, aquí tengo ya mi cafecito así es como se ve lo que tengo acá atrás, ahí está la alberca, los otros hoteles y como les decía, es tempranito, mi esposo y el compadre fueron a comprar pescado creo que eso vamos a almorzar, vean y pues yo estoy aquí afuerita, la hora del café fíjense que ahorita está tranquilo el clima, sigue nublado pero vamos a ver más tarde cómo está a ver si sale un poquito el solecito y no siento que el día de ayer me haya quemado un poquito de la piel como ven ahorita, así nublado, así estuvo todo el día de ayer por eso ni me quemé ni nada y pues qué más, pues nada, a comenzar con el día de hoy, hoy es domingo y pues más tardecito les estaré grabando más cositas, ok y bueno mis amores ya estoy lista para irnos ahora sí a pasear creo que vamos a ir a otra playa que se hace creo que 30 minutos, 20 Sayulita creo que se llama y pues bueno, así voy vestida el día de hoy me puse otra vez esta cosita de hecho traía otro pero como que no me convenció por eso me lo puse otra vez y pues bueno, el maquillaje súper súper sencillito, vean el cabello arreglado, bien agarradito por el calor y qué más, pues nada, ya nada más me falta agarrar mi bolsa mis chiquillas y mi sombrero y listo y pues bueno mis amores, aquí estamos en dominguito vean, ahora sí está saliendo el solecito súper súper rico porque el día de ayer sí está súper nublado y vean, ya está saliendo el solecito como que presiento que hoy va a ser más calor que ayer y pues bueno, ahí estamos y pues bueno mis amores, aquí estoy con Nancy saludenla, saludenla di hola hola y ya estamos listas para irnos a otra playa que está aquí cerquitas como media hora, 30 no, media hora, 20 minutos en carro y pues vamos a ver qué tal a ver qué tan bonito está por allá ¿tiene calor? mucho demasiado como que ya se falta una cervecita sí, sí, ya sí y pues ahorita nos vemos mis amores saluden a Nancy bye bye y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Les enseño el proceso de ese bailongo. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Estamos ahorita viendo aquí todas las cosas. ¡Suscríbete! 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 ¡Le tiene miedo! ¡Mensa! 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 ¿No la quieres? Sí, esa sí le llama. ¡Llévate la pelotilla! ¡Mensa! 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 Ahora sí está haciendo sol. ¿Aquí? ¡Venga! ¡Venga! ¿Qué es la ceca? ¡Candy! ¡No te atravieses! ¡Es de hombre! ¡Aquí hay recordatorios! ¡Miren! 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 coloritos, coloritos, mallardes. Puerto Vallarta. ¿Se puede sacar? Sí, sí, se puede sacar. O cuatro por cien. Cuatro por cien. ¿Todo son iguales real? No, tienen diferentes. Hay diferentes. Seguimos en mejor color de la Reserva. Entonces, la más de una vacuna es bueno. Es como un buen nivel de agua. Un saludo. ¿Qué pasa? El saludo que está peleando. La acción de fondos de la barba en laень. Es como un saludo. De más de dosạcados para el agua blanca. Un saludo. De más de dos. El saludo. De más que dos. A ver la acción de la mera. El saludo. El saludo. El saludo. Gracias por ver el video.